El gobernador del estado, Martín Orozco Sandoval, señaló que luego de que revisaran diversos modelos de respiradores artificiales diseñados en el estado, uno cumplió con las medidas necesarias para poder ser utilizado en el sector médico en caso de que sea necesario durante la pandemia del coronavirus, por lo que dijo que solo esperan la aprobación de la COFEPRIS para poder disponer de estos respiradores. El mandatorio estatal señaló que por el momento se tienen suficientes respiradores en el estado, de los cuales no se han requerido más de 10 simultáneamente, aunque dijo que ya se espera la llegada de 150 más para cualquier posible saturación de los servicios de salud. Y tenemos un total aproximadamente de 150, 200 respiradores, digo, no es la crisis ahorita, ojalá no lleguemos a ese pico, a ese tope de ciertas estadísticas, estadísticas que la verdad hasta ahorita no se han dado, yo te podría dar, no sé, 10 tablas de cómo debíamos estar y pues todas las proyecciones estadísticas han tronado, la verdad es que ya... Con imágenes de Guillermo Lueva nos para Informativo, Adrián Martínez.